No podemos y no descartamos la posibilidad de que jamás u otra organización terrorista extranjera pueda aprovechar el conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo. El director del FBI, Christopher Wray, sonó las alarmas este miércoles ante el Congreso, asegurando que el conflicto en el Medio Oriente ha elevado aún más las amenazas terroristas de individuos u organizaciones contra Estados Unidos. Desde el 7 de octubre hemos visto un desfile de organizaciones terroristas extranjeras que sugieren ataques contra estadounidenses y sus aliados. Hezbollah expresó su apoyo y elogió a Hamas y amenazó con atacar intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al Qaeda hizo el llamado más específico de los últimos cinco años para atacar Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que ya su departamento registra un incremento en el número de incidentes producto del conflicto actual entre Israel y Hamas. En los días y semanas posteriores al ataque, hemos respondido a un aumento de las amenazas contra las instituciones judías, musulmanas y árabes estadounidenses en todo nuestro país. El odio dirigido a las comunidades e instituciones de estudiantes judíos se suma al incremento antisemitismo en los Estados Unidos y en todo el mundo. Mallorca se explicó que el ambiente en este último mes refleja la creciente amenaza que se ha expandido llegando al nivel más alto desde la fundación de su departamento hace 20 años en respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.